Hola amigos, yo soy Master Alarcón, ya estoy aquí de vuelta con otra cajita japonesa de Pokémon Go, ¿verdad? Este es lo último que me queda, ¿verdad? Aquí tenemos esta cajita que dice Pokémon Go, tenemos a Mewtwo, Pikachu y a varios Pokémones aquí, ¿verdad? Prácticamente lo que sale en los sobrecitos, ¿verdad? En las fundas, esto es lo que se ve por arriba, ¿verdad? Parece que trae una tarjeta promocional aquí de Mewtwo B, trae aquí un marco para poner alguna de nuestras tarjetas favoritas Y este es un porta barajas, ¿verdad? Y tiene un huevo ahí que son los huevos que se ven en Pokémon Go, ¿verdad? En el juego, ¿verdad? Y esta es una incubadora, ¿verdad? Y aquí se ve el símbolo de Eterno Quiere decir que es la incubadora que siempre está en el juego, la que siempre uno puede usar Pero solamente se puede usar un huevo a la vez, ¿verdad? En el juego podemos comprar más, ¿verdad? Que solamente funcionan una vez y ya después se acaba esa, ¿verdad? Entonces tenemos aquí unos cuantos sobrecitos, tenemos una caja aquí que aparentemente me imagino que hace para guardar la colección Esa me va a caer bien y parece que pues no sé qué será esto, tal vez vendrán unos stickers, no estoy muy seguro Vamos a abrirlo bien, creo que esto es lo mismo que acabamos de ver Hoy tiene la monedita, tengo curiosidad por ver esa moneda, a ver qué tal está Y aquí pues, ah, miren, Radeon Eevee, ese no sé si será, ese solamente en una caja como lo es en la americana Aquí en la parte de abajo nos enseña cómo poner el, ¿cómo se llama? El portarretrato ese, ¿sí? ¿Verdad? Neantique y todo eso, ahí creo que abrimos todos los lados, ¿verdad? Acá se ve así, del otro lado igual, muy bien pues, entonces vamos a proceder Abrirla, tengo curiosidad, a ver cómo se ve esta Vamos a darle así despacito Muy bien Aquí va Ahí va Muy bien Esto es ahorita que tengo alrededor mío bolsitas para echar basura A ver cómo esto saldrá fácilmente, tendrá algún Ah, tengo que sacarla, me imagino que nada más hay que empujarla No, no quiere salir tan fácil, ¿por qué? A ver así Ah, wow, será que tengo que, tendrá algún pedazo de tape o algo Vamos a hacerlo así al otro lado, a ver si así sale Wow, ahí está, por fin Uf, pensé que era de plástico, es una tarjeta de, no tiene una tarjeta, es una caja de cartón No tiene nada por dentro, no está, a ver creo que tenía, no, no tiene nada, vamos a poner esto a un lado Es más, yo creo que esto lo vamos a poner ahí atrás para que se vea Ok Esta es una caja de cartón, pensé que era de plástico amigos, como pueden ver Este, lo mismo, la misma decoración que en el video pasado Me imagino que esta sabrá así, a ver Así o qué del lado Sí, tiene que ser solamente así Ah Ahí está, sube así Muy bien, entonces ahora va a ir el contenido Muy bien Uh, entonces aquí arriba viene Un pedazo de plástico con todas, eh, con algunas de las cosas Viene, ah, miren aquí en la monedita Y la tarjeta de New 2 A ver, viene agarradito muy bien Así Entonces vamos a ver Ay, y el, la monedita En América lo están haciendo enormes Y en Japón la están haciendo bien pequeñita Está como el tamaño de una cora americana Un, este, ah, 25 centavos americanos Se ve bonito, chévere, está en oro Miren qué bonito se ve Sencillo Pero elegante Se me hace como que está elegantona hasta Me gusta mucho cómo se ve esta monedita Sí, se ve bonita Muy bien Qué bueno Pero está muy pequeña A comparación de los monstruos que hacen ahora en las América Miren, por ejemplo Aquí tengo la de Charosa O sea, para que se den una idea Más o menos de La diferencia Aquí está este Y aquí está el grande de Charosa O sea, vean El tamaño Enorme La Nombre Completamente distinto Ok, vamos a ponerlo hasta aquí Déjenme ver a ver si puedo sacar la Tarjeta Me parece que esté detenida con nada ¿Por qué no sale? Está agarrada con algo O simplemente Nada más era la estática que la estaba deteniendo La impedía que saldara Muy bien Pues vamos a echarle un ojo Aquí está la tarjeta promocional Esta es la número 273, ¿verdad? Imagino que es de Sun Shield Ahí se ve bonito los colores Allí azul ¿Verdad? Del holograma Mew2B Y con el logo de Pokémon Muy bien, la vamos a poner por un ladito Esto lo voy a poner acá No estoy seguro si lo voy a tirar A ver si lo puedo mantener Ah Este es el ¿Cómo se llama? Donde se va a poner el marco para la tarjeta Muy bien, déjenme ver cómo está esto ¿Está sellado o nada más con plastiquito? Plastiquito Ok, muy bien Vamos a abrir esto Muy bien Ahí va Parece que está hecho de acrílico Oh, sí, vean Uh Está pesado Es acrílico, amigos La parte de arriba La parte de atrás Con el marco dibujado Y aquí es donde se mantiene la tarjeta Yo creo que Para poner la tarjeta aquí Sería muy buena idea ponerle en una fundita de plástico transparente Para que quede bien Wow, ok En la parte de atrás no se ve nada Está simple y simple Muy bien, me imagino que ahí debe estar el resto de las partes ¿Qué es lo que hay acá? Ah, aquí está la caja para guardar la baraja, ¿no? Aquí está con el huevo Que es la incubadora de huevo de Pokémon Y arriba, si alcanzarán a ver Ahí está la Pokémon Go Pokémon Card Games Allí A ver, ¿qué más queda aquí? Vamos a ver Este nada más trae todos los Oh, viene algo aquí Ah, estos son Este, ¿cómo se llama? Los aditamentos para Este, poder Poner esto Funcionable Serlo funcionable ¿Verdad? Ponerlo junto Y Vamos a sacar todo esto Hay algo abajo Oh, miren Son calcomanías Déjenme abro esto Es una fundita pequeña Y más, vienen muy pequeñas Wow, son pero bien diminutos los Muy bien, vamos a ver Una por una, amigos Ya está aquí una de Pokémon Go Si lo puedo ver así Para que lo vean Pokémon Go Es uno Está otro aquí Que no sé qué dirá Está en Japón No sé si lo tenga arriba O abajo No sé Alguien si sabe Por favor que me diga Tiene que estar un Pikachu Con la gorrita Qué padre Ok, se ve diminuto Ah, miren Aquí vienen las tarjetas De Pokémon Esta es la parte de atrás No sé si eso es Sí, nada más la parte de atrás Ah, y estas son ¿Verdad? Calcomanías de tarjetas Vean nada más Qué chévere Y están bien diminutos Miren, para que se den una idea Oh, de lo pequeñas que están Estas son las, este Las calcomanías Y esta es una de las ¿Ven? Lo pequeño que está Así para que se den una idea Ja, ja, ja Y son calcomanías Pegatinas Como le quieran decir Wow Muy bien Está chévere Es cosita Es más ¿Saben qué? Las voy a poner de vuelta En la bolsita esta Para que no se me pierdan Porque están muy diminutas Están muy pequeñas ¿Verdad? Bueno Vamos a ponerlo allí Creo que ya no hay nada más ¿Qué? ¿Ya está vacío? No, hay otro papel aquí Pero pues No creo que podamos ver mucho Wow Me imagino bien aquí Pura promoción de Pokémon GO Es más Esta salió en la otra Sí, es la misma Sí, es la misma que salió En la otra cajita Así que es esta Ya la vimos Muy bien Pues entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir estos sobres Miren qué bonitos se ven Ahí Papá Son dos Son cinco sobres Vamos a ver qué nos sale Amigos Deseenme suerte Vamos a cerrar esto aquí ¿Cómo se cierra así? Voy a ponerlo así por ahora Ok, deseenme suerte amigos Voy a abrir estos últimos sobrecitos Que tengo aquí De Pokémon GO A ver si me sale alguna Este ¿Cómo se llama? De las que me faltan ¿Verdad? Come on Come on Come on Muy bien Esto va para afuera Aquí está Vamos a ver ¿Qué nos salió aquí? Tenemos la Energía Tenemos a Bidoof Este No, no Pero no fue Este ¡Uh! Ok No recuerdo si este Había salido Sparks ¿No? ¿Qué se llama? Ja, ja, ja Ok Alright Está chida Está chévere Vamos a ponerla A ver si alcanza a ver allí Vamos a ponerla allí A ver si nos la quita Nada más la tira Muy bien Ok No está mal No está mal Muy bien Segundo sobrecito Y vamos a ver Qué me sale Me gusta mucho El brillo Que tiene este color azul Del sobre Ah, me fascina amigos Me fascina No sé Me da Me da la impresión Como que es un dulce Así muy rico No sé Ja, ja, ja Me gusta mucho Ok Vamos a verla así Ah, sacamos la energía Ah, mira Pikachu Aquí está otra Este Uh Ah, Pikachu Otra vez Ok No está mal Ahí con su gorrita ¿Verdad? Por lo menos es holográfica Me gusta mucho Que salgan holográficas Muy bien Siguiente sobrecito Ah, no están saliendo Las radiantes Que me faltan Amigos Tampoco ha salido Una doradita extra Por ahí Vamos a ver Qué sale por acá Ahí Eso así Ok Muy bien Sacamos la energía Vamos a ver Qué sale aquí Ah, Melmetal Ok No recuerdo si ya la tenía Vamos a ponerla aquí Esta es la Melmetal Melmetal V Ok, eso va por acá Ok, me quedan todavía Tres sobres Ojalá le salga algo aquí Muy, 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 muy Chipocles de pedos picudo Ah Ok Sale esto por acá Muy bien Sacamos la energía Y vamos a ver Qué sale aquí Ya todas estas tarjetas Pues ya las hemos visto Oh Muy bien Blastoise Qué buena onda Ya nada más me falta Ivysaur Qué chido Qué padre Guau Lo que me fascina Es que por lo menos Está bien centrada Mucho mejor Que las americanas Ay, qué bonita Qué bonito Qué gusto me da ver Esta tarjetita Y nos está No sé si alcanza un 10 Pero por lo menos Yo creo que entre Entre 8 y 9 No, yo creo que sí llega a 9 Si la mandamos a Galadua Pero qué bonita se ve Guau Ok, muy bien Padrísimo Ahí la vamos a poner aquí A ver si no se me caen Se quieren caer Muy bien Pues todavía nos quedan Dos sobrecitos A ver Creo que sería mucho Pedir que me saliera En este otro sobre Este Aivisaur Si me sale Aivisaur Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Demos prisa Aquí Ya sabemos Todos estos pokémones Que salieron aquí Y a ver Glossy pot Ok Bueno No está mal Último sobrecito Amigos Vamos a ver Último chance De que me salga Esa tarjeta Que me falta Por lo menos esa Porque son varias La verdad Son varias las que me faltan Y pues va a ser difícil Conseguir todo Así en sobrecito Así que yo voy a tener Que a ver Si quiero completar La colección Voy a tener que comprar Las sueltas Muy bien Último sobre Vamos a ver Que me va a salir ¿Listos? Una Dos y tres Hay otro Mail Metal Otro Mail Metal Vi Pero bueno amigos Eso fue todo ¿Qué les parece Esta cajita? Está interesante Creo que está mucho Más interesante Que la otra ¿Verdad? Por lo menos Esta cajita Es de plástico Y se puede usar Para mantener El ¿Cómo se llama? La baraja Es su suable Y esta se puede usar Para guardar Pues cualquier cosita Hasta se puede guardar Lápiz y cosas así Aunque es de cartón Pero está más o menos Durita Si no se usa Todo el tiempo Yo creo que aguanta Un buen tiempo Pero si es algo Que se piensa usar Todo el tiempo No va a durar mucho Porque pues es cartón Y se va A echar a perder Pero bueno amigos Eso fue todo No sé qué voy a abrir La próxima vez Estoy esperando todavía Que llegue Una cajita De Eevee ¿Verdad? De la americana Para poder Abrirla Y a ver que A ver que tenemos Más para abrir Para ustedes Yo soy Master Alarco Y espero Me siguen en mis redes sociales Vayan a MasterAlarcon.com Y ahí podrán encontrar Todo lo relacionado a mí Y todas mis redes Así que Los dejo Suscríbanse Regálme un like Compartan Quiero llegar a los 500 subs Yo creo que Ustedes me pueden ayudar A hacer eso Hasta el momento Me han ayudado A subir Grandemente Se los agradezco Mucho a todos Y bueno Nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!